Café y Horror ¿Cómo están familias? Bienvenidos una nueva semana a Café y Horror Muy bien, estamos con delay muchachos, hay que armonizar la energía ¿Cómo se materializan esos espíritus? ¿Cómo han estado familia una semana más junto a ustedes? Un verdadero placer y muy contentos porque el episodio de la semana pasada, sobre todo en Facebook en el que hablamos de casas embrujadas de nuestra ciudad en Machala, le fue espectacular Así que esperamos, bueno, primero agradecidos que les haya gustado y esperemos que este programa también les encante pero ustedes saben que no hacemos, bueno, no hago yo esto solo Tengo a mis compañeros, Jesus, Darwin, ¿cómo han estado? Empecemos contigo, Jesus, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí con un nuevo programa Hemos venido un poquito, salido de la rutina elegante aquí ¿Quieres destacar que yo estoy elegante? Calamorino elegante Acompañado de nuestras herramientas extrañas Hoy les traigo un poco sobre radiostesia Y también saludando pues a todos aquellos que nos están viendo por este medio Y mandarles un pequeñito saludo a Ángel Valareso y Xiomara Lizbeth Muy bien, muy bien Y antes de que me expliques si que hagamos unas cuentas dinámicas con esas cositas que tienes ahí Déjame saludar a mi amigo Darwin, el 100% mandarina, ¿cómo te va? Siempre mandarina Bueno, igualmente para todos, un gusto volver a estar con ustedes El programa pasado también fue de mucho grado Aparte nos dio para hablar bastante y solo utilizando nuestra hermosa ciudad El día de hoy pues el tema creo que también está para dar, va a dar de qué hablar Pero no sin antes quiero aprovechar para saludar a Patricia Álvarez Un saludo, perdón por no haberlo hecho antes, te lo juro que se me pasaba Fiel seguidora de nuestro programa Igualmente para Noelia allá en Guatemala La vez pasada me había equivocado de país, en lugar de decir ir a Guatemala dije Nicaragua Así que... Bueno, habrá alguien en Nicaragua que nos esté bien Que se sintió bien y ahora se siente como si hubiera sido un error Claro Pero bueno Pero bueno, saludos a todos, en todo el mundo De este plano y del otro Mil bendiciones Gracias por vernos ¿Cómo están? Claro que sí Ahora sí Antes de pasar con el tema, que es muy interesante O bueno, podemos irlo un poco relacionando de hecho ¿Qué tienes aquí, Jesus? Bueno, tiene que ver mucho con la radioestesia La radioestesia es la herramienta adicional que el ser humano puede utilizar Como para conectarse con el supraconsciente Hay una teoría de que nosotros tenemos todito el conocimiento y todita las respuestas del universo Solo que nos negamos a este conocimiento o nos cerramos a este conocimiento Entonces, la radioestesia ya tiene años de estudios y antigüedad también Ya que antes se la utilizaban con la vara de la verbena Para buscar yacimientos de agua y buscar vetas de oro Entonces, con el pasar del tiempo esto se ha desarrollado Y nos ayuda, pues como lo dije al principio, a conectarnos con el supraconsciente Para poder saber alguna respuesta que nosotros querramos saber O si algo está perdido o si una persona ya ha muerto o ha fallecido Y entonces, estas varillas van a dar la respuesta Ok, entonces, me agradaría que hagamos una pequeña demostración Claro que sí Primero, quiero en este momento hacer dos preguntas Y no sé si les parece que cada tanto le vamos preguntando cosas diferentes Puede ser Primero, quiero hacer una pregunta demostrativa, ¿no? De que se sepa de que cómo funcionan estas varillas, ¿no? Quisiera que le preguntes dónde estoy yo, dónde está Andrés Ahorita estás hablando un poquito más alto, por lo que tienes el micrófono un poco lejos Déjame te lo acerco Bueno, hazme tú la pregunta y yo solamente... ¿Dónde está Andrés? Señalame dónde está Andrés En la cámara se enfoca de que no hay este movimiento, no hay este movimiento, solo esto Ok, muy bien Ahora, ya la hicimos, pero quiero hacerlo de nueva Tú sabes lo que voy a preguntar Sí ¿Hay un espíritu en esta sala? Pero tiene que indicarnos cuál es el sí y cuál es el no, entonces ¿Cómo es el sí? El sí es X, él no es abierto para mí Para cada persona es diferente la comunicación con el supraconsciente Hay para otros que les sale esta situación en no y hay para otros que esto es sí Ok Entonces, mi respuesta para una pregunta positiva es en X Una respuesta negativa es esto Ok Entonces, vamos de nuevo con la pregunta ¿Hay un espíritu o una entidad en esta sala? Sí Ok, hay alguien que nos acompaña Y no únicamente nuestros amigos virtuales que nos están viendo Sino hay alguien que está en el palco presidencial Y hace rato lo estuvimos buscando Y lo estuvimos buscando en realidad tras cámaras y lo encontramos Y lo encontramos ¿Cómo es escurridizo? Eso sí Con esas dos Marías, ¿puedes señalarme dónde está esa energía o ese espíritu? Sigue allá Sigue ahí Sigue ahí Está espectacular Bueno, en realidad está señalando por dónde está el... Las voces de ultratumbo Las voces de ultratumbo Entonces... Aquí estamos Aquí estamos con el fantasma ¿Qué fue lo que preguntamos tras cámaras que sonó las varillas? ¿Que dónde estaba el fantasma? Ah, sí Y lo jalaron a la varilla así Porque andaba por acá Puedes tomar asiento Jesús Y yo creo que después podemos hacer un par de preguntas más... Más pesadas Me parece que después podemos hacer un par de preguntas interesantes Al espíritu mismo Al espíritu, claro Pero bueno Te me acomodó el micrófono Te acomodó el aparato Te acomodó el aparato Sí, ahí va raro Ok En la velada del día de hoy Vamos a hablar de algunos casos De lo que denominamos como actividad paranormal, ¿no? Porque no estamos hablando directamente O en la mayoría de casos no hablamos directamente de entidades demoníacas Por decirlo de alguna manera Sino presencias, espectros, energías Que están rondando en diferentes lugares Entonces... No sé si prefieren que yo comience con una historia bastante conocida Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Entonces ¿Tú también participas, mi querido Darwin? Ok Piedra, papel, tijera Un, dos, tres Dios Hola El pana raro que se saca una cosa pero de la nada Así Lluvia Pero bueno Mi querido Jesus Creo que tienes muchas ganas de empezar Entonces Cuéntanos ¿Qué tienes para nosotros hoy? La verdad que Creo que no nos preparamos muy bien Pero sí Sí Investigué Algunos casitos que Justamente en España Hay pueblos que En el tiempo de la guerra De 1937 Quedaron desbastados Totalmente ¿No? Y cuentan que Uno de estos pueblos Porque voy a hablar de diferentes pueblos Que están en España Uno de estos pueblos Justamente Les llaman Pueblos malditos O pueblos Que Totalmente Están Con una energía Muy fuerte O sobrecargada Justamente es en Belicheter ¿Ya? O Zaragoza Que le llaman Bueno En este pueblo Dice que En el tiempo de la guerra Pues quedó Desbastado Totalmente Totalmente Desbastado Voy a pasar una imagen No sé si la cámara Lo pueda captar ¿Se ve ahí? Perfecto Así quedó el pueblo Y tienen todavía Hallazgo de este pueblo ¿No? Es que todavía existen ¿No? Pero dice que En este sitio Hay casos Casos paranormales Justamente En este pueblo Y lo que pasa Dicen que Los ufólogos Y las personas Que estudian casos Paranormales Oyen Voces de niños Y voces De personas adultas Y De repente Justamente A la hora Que Es como Para las misas Que es a las 7 Y a las 6 De la mañana Se oyen Las campanadas De la iglesia Que Literalmente Ya no están Ok Mira Me llama la atención Porque Quizás no sea raro Pensar que en un lugar Donde hubo tanta devastación Y muerte Pues Queden Almas Energías Dando vueltas Pero el hecho De todavía Poder escuchar Objetos Si Se oye Se oye Situaciones Que Me supongo No Habiendo 1600 Habitantes En este pueblo Que fue pequeño Pues en ese tiempo Que la mayoría Murió Es bastante gente Y bastante sangre Derramada Que de alguna manera Personas que no querían Irse Me supongo O su alma Mismo No quería irse O tenían Metas O tenían Proyectos Entonces Quedaron Totalmente En querer Realizarlos Entonces No pudieron Traspasar esta energía Pues A un estado Más espiritual Y quedaron Estancados Incluidas Estos objetos Como el campanario Claro Lo que pasa Es que puede ser Que la energía Esté tan fuerte Que repliquen Estos sonidos Ya Hay que entender Que hay entidades Que tienen fuerzas Y pueden crear Situaciones Pueden crear Visualizaciones Para el propio ser humano Que está vivo En donde tú entras En un estado De De tiempo Pero Realizado O como un tipo De visión Realizado por estas energías Mira tú Y sabes que Contándome esto No tiene mucha relación Con el tema Pero Aquí voy a hacer Un pequeño guiño Otro programa De la parrilla De Bagron Studios Una vez Nuestra querida Iris De Ceviche de Lengua Nos comentaba En uno de los programas Que pasa algo raro En su departamento Bueno Cerca de su departamento Dice que A ciertas horas De la noche Entre las 9 y 10 De la noche Escucha A alguien Que todos los días Toca el piano Y toca la misma melodía Y pasa Tanto a esa hora Como a las 6 de la mañana Toca la misma melodía A la misma hora Casi todos los días Entonces A ella Le parece raro Porque Cuando lo notó Dijo que Es la misma melodía A la misma hora Todos los días Entonces Puede ser De que estas energías No únicamente Se plasman ellas Sino también Este tipo de Es que hay entidades Yo tengo una teoría Bueno A los que tienen miedo No la oigan Porque hay Personas De mentalidad Muy débiles O tápense bien O Pásense toda la sábana Encima Y ya están protegidos Lo que pasa Es que hay Hay otras dimensiones Donde Hay entidades Que pueden Traspasar A estas dimensiones No son exactamente Los espíritus Que pueden estar No Porque Aquí hay un caso Paranormal Que les voy a contar Y algo muy extraño A ver Justamente También En España Terragona En Muzarra Hay otro pueblo Donde la gente Comenzó a desaparecer Y hasta la actualidad Han llegado personas A querer investigar Y también ha habido Desaparecidos ¿Qué pasa ahí? Y nadie ha sabido Exactamente Por qué Exactamente Y este pueblo Fue perdiendo Habitantes Habitantes Entonces Hasta que el punto En que este pueblo Quedó totalmente Es vacío Y así mismo En este pueblo Hay una iglesia Principal Que todavía Se ve la torre De la iglesia Y se oyen Campanadas Y yo creo Que no hay que irnos Tan lejos También Por ejemplo Estamos hablando De España Y precisamente Cuando empezaste Con la primera historia De estos pueblos Ya Antiquísimos No voy a decir La ubicación exacta Pero es en Girón Es en Girón A mí siempre me ha gustado Mucho esto De andar Trepando cerros Pero bueno El compa que aburrió Se va a trepar un cerro Es Es un planazo Hay que ir a trepar cerros Está anotado Está anotado Pero bueno Perdón que te interrumpa Siempre y cuando Vayamos con machetas A pelear con el diablo Obvio Es que a eso mismo voy Perfecto Yo en todos los lugares Que he estado Y he visitado A mí siempre se me Hace peculiar Que en la sierra Más que nada Siempre hay Pequeños pueblitos Que están botados Y por lo general Siempre es Camino a la montaña Pero por lo general Estas casitas O estos O por decir Los campamentos Por decirlo así Lo suelen ocupar Simplemente cuando van A sus tierras A las partes altas Simplemente como de pasada No para vivir Solo para digamos Un fin de semana Van y tienen su casita Cuando yo pregunté Esa fue la primera respuesta Que recibí No es que lo que pasa Es que las personas Suben hasta allá Y solo lo utilizan Cuando van a Cuando van a sembrar O cuando van a cosechar O cuando van a traer algo Y dije bueno Pero a mí se me hacía extraño Porque era justo Subiendo esta montaña Y todas las casas En la parte de arriba Tenían la forma De una cruz Con un semicírculo O sea era la cruz Y era un semicírculo Debajo de la cruz En la parte de arriba De las casitas Toditas Y eran más o menos Unas ocho o diez casas Y estaban separadas Como por unos Veinte, treinta metros Pero era solo En un pedazo Y yo en ese momento No le presté mucha atención Porque cabe recalcar Que en ese tiempo Yo todavía no estaba En este mundo Pero si se me hacía Peculiar La cruz Y la media La cruz Y la media luna Y la media luna En estas imágenes Luego Con el tiempo Cuando ya Escuchaste eso Qué miedo Lo fui yo Flaco Lo fui yo Anda a ver Y bueno Ya cuando Empecé a aprender De esto Y mira Que lo tenía muy borrado Porque fue una De las primeras experiencias Que tuve En cuanto a conocer Lugares Que estaban Botados Porque no era No era un lugar No era botado Era como que sí Para yo sentía Que de un momento De un momento a otro Estos lugares Tienen que haberlos dejado Abotado Volví con el tiempo Porque Cabe recalcar Que este lugar Es muy cercano Donde vive Familia Familia mía O sea Muy cercano Por decirlo así El aquisito De la sierra Ya Por decirlo así Pero bueno Volví Ya una vez Que había aprendido De esto Porque tuve la curiosidad De a ver En realidad Es lo que me dijeron O no Y lo que yo quería Primero descartar Es que solo se lo usaba Para que Para que O sea Para evitarlo Cada que subían Pero no O sea Las puertas Estaban desbaratadas No había absolutamente Nada adentro Simplemente estaban Las casas allí Tiradas ¿Y para qué eran las cruces? Abandonadas ¿Para qué eran? Eso es Pero para este entonces En el que yo fui El lugar sí era bien pesadito Era un lugar De una energía pesada Uno cuando ya Trabaja en este mundo Uno se hace más perceptible Uno percibe más Puede que toda la vida Has tenido percepción Pero si tú te empiezas A adentrar en este mundo De la percepción Te haces más Más perceptivo Desarrollas la visión Y me pasó a mí Entonces cuando fui La segunda vez Ese lugar Desde que tú vas subiendo Tú te das cuenta Que cambia la temperatura Cabe recalcar que es frío Pero aparte Que es frío Y obviamente Estás subiendo Te quedas con menos oxígeno Pero es como Es un punto Fatigante Te fatiga Pero sales de esa parte Y es como que Se calma O se baja la fatiga Nunca Como todavía estaba joven Y apenas aprendiendo Nunca me dio curiosidad De ver Qué pasó allí A mí lo único Que se limitó La gente a decirme allí No que esas casas de allí Simplemente están Porque las usan Cuando van para arriba Que era la respuesta De ellos Entonces me recordó A tu historia Y justo se me vino eso A la memoria Qué pasó allí Porque solo esas casas Tienen esas cruces Y por eso No es necesario Que no están lejos Para encontrar De estos sectores Que han sido abandonados Y que tienen Cierto tipo de representaciones En imágenes Que ocultan Algo Y a la vez Muestran algo Y te cuento que Algo muy interesante Investigando estos pueblos En España Que se han sido abandonados Hay justamente Una casa Justamente Una casa Que es emblemática Que está ubicada En la isla De Pedrosa Justamente En Catabria Dice que Esta casita Que es majestuosa Justamente Era dueña Era dueño En los siglos XX Un señor Que tenía Full dinero Full, full dinero Y fue Con el tiempo Él quebró Y fue abandonada Pero Justamente Esa casa La ocupan Para rituales Y yo me pongo A pensar Como tú también Lo acabas de contar Que puede ser Que lleguen A ser rituales Y que no se han olvidado Porque Los pueblos Los aborígenes No olvidan Las mañas Y que ya hablamos De eso En dos programas Hacia atrás Creo fue Si No olvidan Ciertas mañas Y se practican Por eso Me decía Mi mami Ojo Hijito Cuidado Se vaya a hacer De alguien De la parte De arriba Porque con Hortiga Le dan Pero decía De broma Yo cuando ya Me hice De alguien Yo dije Chuta ¿Será que me Pegan con Hortiga? Por suerte No ha pasado No pero Siempre que subo Para allá arriba Digo Me van a pegar Va con miedo Pero va Es que son pueblos Abandonados Y hay mucha historia Y muchas cosas Uno no sabe Que ha pasado En estos lugares Hay un misticismo Siempre Dentro de esto A mi Por ejemplo Hasta el día de hoy Me causa curiosidad ¿Qué pasaba En esas casas? ¿Por qué cruces Encima de las casas? ¿Por qué las media luna? O sea Son símbolos Que en sí Puede que sean Muy conocidos O los veamos Representados En muchos tipos De cosas Pero para este tipo De gente O para este tipo De lugar Para mi Es muy poco común Exacto Tiene que haber Algún maestro Y te cuento que en esta casa De ley Alguien que tenga Algún conocimiento Y esté practicando O hay brujos Que llegan a cierto nivel Verás Entonces Atormentan a pueblos Donde no pueden llegar La policía Donde no pueden llegar El centro de salud Y son pueblitos Pues que tienen Ese miedo Y Ciertos brujos Con ciertos poderes O ciertas entidades Como les dije yo Que tienen la capacidad De Transportarse A este plano terrenal Terminan matando A estas personas Terminan poseyéndola Como la historia Que nos contaste Una vez Lo de México Sí En Sonora, México O lo que había Presenciado Lo del señor Del señor que se torció Uy no Se me Se me hace Chinita la piel Imagínate Entonces son muchas cosas Que yo creo que Hay entidades Con Tanta fuerza De poder Es que el cuerpo El ser humano Tiene un gran poder Y es lógico Que lo quieren poseer Te lo juro Lógico Que lo quieren poseer Sabes que Hablando Saliendo un poquito Del tema Solo quiero ser Muy breve Porque justo ahora Estaba viendo algo Que me lo recordó Esto del poder Del ser humano Yo hace unas semanas Estaba pensando En una persona X Por haber Cosas de la vida Pero esta persona Pues Una persona que no Había visto hace años Pero sí Tampoco hemos tenido Como que contacto Pero vi unas fotos Y yo La atraje a esta persona Con mi idea Con el pensamiento La fuerza del ser humano Y el fin de semana Pasado Yo caminando Por la calle Y por ejemplo Me había ido a comer Me había ido a comer Todo Y pude haberme ido En moto Porque estaba en mi oficina No, pero me fui caminando Yo que Yo que Yo que soy un vago Porque yo soy vaguísimo No me gusta caminar Ese día dije Bueno Voy a caminar Y voy Y voy Caminando así Llego a una esquina Y veo a esa persona Así yo ¿Qué tiro? No sea vulgar Mi querido Medita eso Se le salió No se veía No se veía Estamos en algo Pero bueno Es allí ¿Es destino O es el poder de la mente? No Es el poder de la mente Te cuento algo Yo les decía Que había traído Perdón Las bolas de toro Pero Así no nos dijo Mira Así no nos dijo Pero a ver mi estimado ¿Qué traes ahí colgado? A ver Yo siempre Me ha gustado el tema De las piedras Semipreciosas Y aquí tengo Una piedra semipreciosa Las bolas Dice Claro Le pregunté ¿Qué traes colgado? Las bolas Me las vas a enseñar Claro Entonces Las quise Y las pude conseguir En este tipo de piedra Y se me hizo fácil Solo con el poder de la mente Sí Uno atrae lo que uno quiere Uno piensa Y piensa Y es En este plano Conforme uno piensa Así de simple Enseña las bolas Más arriba Más arriba Nos van a funer Funaditos Pero es lo que tienes Capaz Boom Bloqueado Entonces Imagínate Imagínate ese poder Tú pensaste algo Que hiciste algo Y Imagínate pensar Con más fuerza En situaciones Que quieres alcanzar Y se te den así Me quedé como loco Yo fui como que Qué bestia Sí Es fuerte Pero bueno En fin Siguiendo Siguiendo con Con nuestras Desbloqueo un recuerdo Que también es un Es la misma premisa Pero se desplaza más En mi época En mi época cinéfila Cuando estaba Entre mis 14 y mis 16 Había una película Esa típica película Rarísima Que nadie ha visto Refundidísima Que yo quería ver Y en ese entonces Pues cuando todavía No el internet Era tan No podía No era tan fácil No habían tantas plataformas Para ver películas Y tal Todo era pirata En internet Y era muy complicado Pues tú te ibas A comprar tu Tu CD Entonces yo Me fui a todas Las tiendas De películas ¿En 6 y 1? Claro Me fui a todas Las tiendas De películas Habidas y por haber Y no encontraba Esa película También tienes que Haber ido a buscarte Era un slasher Así refundidísimo Que ni el director Se acordó Cuando la hizo Y recuerdo Que una noche Yo pedí Encontrar esa película Con tanta O sea Pero lo pedí Con tanto énfasis Que me sorprendió Que el día siguiente Fui a la tienda Más cercana A ver lo que O comprar lo que yo Vamos a ver Que hay Para comprar No iba precisamente Buscar esa película Pero la encontré Había ido Muchas veces antes Buscando películas Nunca la había visto Y ese día Estaba ahí Y yo me quedé En plan Como que ¿Qué onda? Porque antes Bueno, por lo menos En esta tienda A la que yo iba Que quedaba cerca De mi casa Estaba todo Como en una cajita Entonces yo iba Como ya era amigo Del man que vendía Entonces me iba a pasar Yo veía que había Agarrado un par de películas Y me iba a mi casa Y yo ya me tenía Inclusive como medio Memorizado Qué películas Habían en esa caja Y fui luego De ¿Se fue un día? Te digo Por la noche anterior Yo había pedido Así con mucha fuerza Esa película Y la encontré Entonces yo me quedé Como Inclusive La hice probar En ese entonces Para ver si era la película Y era A ver si era la misma Claro Si era la misma De la portada Yo digo No puede ser Si yo vine ¿Qué? Una semana Dos semanas Y no estaba El pirata de la noche anterior Así Ah Qué necesidad De piratear esta película Te juro Te juro Entonces Imagínate ese poder Imagínate La capacidad Que tiene el ser humano Y crear Una reacción Colectiva Negativa Y es donde Se crean los caos Vive el caos Por el tema Del mismo pensar Del ser humano Crear un Un problema Mental Y que se contagie eso Es como un Un virus Y comienza a generar Una situación Totalmente de quiebre En un pueblo En un grupo Los pensamientos negativos Terminan pues siempre Siendo real Creando estos gigantes negativos Así es Y haciendo de De casas De personas De hasta De pueblos Cosas que Se salen Del entendimiento Común Del ser humano Y ahí es donde se generan Los famosos pueblos Pues fantasmas Vaya mira que yo Si he escuchado Algunas historias De pueblos Fantasmas Y muchas veces Se las relaciona A otras cuestiones Más sociales Políticas Inclusive por ejemplo Está la ciudad Abandonada de Chernobyl Por el asunto Químico y tal Pero es interesante Saber de que hay ciudades Que pueden ser desoladas Por entidades O por personas Con mala intención Y con un poder Muy fuerte Es que es así Mira como la casa Que les estaba explicando Esta casita de aquí Que justamente Era de este rico En la actualidad Se ve bastante temas Donde hacen rituales Y donde han desaparecido Gente Y han aparecido al tiempo Descuartizadas Sacrificadas Entonces De ley Vuelvo a retomar Y lo vuelvo a decir Puede ver a entidades Que en verdad Quieran pues no poseer Al cuerpo humano Obtener algo O algún beneficio O el mismo Ser humano Haciendo sacrificios Como para otras entidades Oiga Jesus ¿Podemos hacer Un par de preguntas más Y con eso Despedirnos De nuestros amigos De Facebook? Claro que sí ¿Qué preguntas Podemos hacer? A ver No sé que tan recomendable Sea esto Porque mi espíritu curioso A veces me puede llevar Hacia caminos Que quizás no quisiera saber Yo sí sé Que usted es muy curioso Cuidado Soy muy curioso En todos los sentidos De la palabra No es bueno Cursear mucho ¿Qué le pasó al gato Cuando curseó? Pero para eso Tiene siete vidas Mi compa El misifú Soy ese Oye Mira Ya pudimos Saber De que hay Una entidad Aquí Pero a mí me interesa Saber Con qué propósito Está aquí ¿Es un propósito bueno O un propósito malo? Podemos dividirlo Si es bueno Sí Y si es malo No Ok Ok Entonces vamos a formular La pregunta ¿Cuál es tu propósito aquí? ¿Es bueno Para lo cual responder así? ¿O es malo Para lo cual vas a responder No? ¿La sientes extrañas? ¿Es así? Bueno sí Malo no Son buenos Son buenos Está confundido Yo creo que es joven Es joven En esta dimensión Fantasma Lo que pasa es que Yo creo que hay más de uno Fue de que uno sea bueno Yo creo que los están obligando A no responder No entidad No sé Por lo que se está moviendo Creo que No es Bueno Esa energía Tiene que ser transmutada De alguna manera No me dan ni respuesta De no Ni si Entonces yo creo que Puede ser que Preguntemos si hay más de uno Ni esa energía sabe Porque está aquí Puede ser que haya sido convocada Por alguien que estuvo leyendo Alguna situación O algo por el estilo Pregúntale si está solo Ajá ¿Está solo? No Inmediatamente O sea hay más de uno Bueno en realidad Le preguntamos a uno ¿Cuál era su intención? Y puede que haya más de uno Están preguntando Ahorita En este espíritu Siento demasiado Puedo tocarte las manos ¿Puedo tocarte las manos? ¿Hay más de 10 espíritus aquí? Hay más de 10 espíritus Está del lado el hombre Y nosotros estamos Con el mismo aire acondicionado Y no Estamos frescos Siempre es hot ¿Hay más de 10 espíritus aquí? Hay más de 10 espíritus aquí ¿Cómo que te dicen? ¿Qué te importa a mí? No, no hay más de 10 Oye Si podemos hacer un 4 para 4 Nos está mintiendo Nos está mintiendo Yo creo que podría ser Una última pregunta A ver Pregúntale dónde está Mi malcriada A ver A dónde nos apunta ¿Cómo se llama tu malcriada? ¿Malcriada? La bautizó como malcriada No hay como decir el nombre Una muñeca malcriada Es O aunque no la ves Sigue contigo O está hacia allá Y la lámpara es que mi casa Está para allá También es que El preguntar A ver Señalame dónde está La bautizó Ya Podemos seguir Esta dirección No hay No hay Podemos seguir Esta dirección Capaz Cambiado Se equivocó De malcriada Y que tú dijiste Mima y criada Claro Si yo digo malcriada Capaz Hacia la circunvalación norte Me señala Entonces Pero bueno Con eso A mí me gustaría Que invitar a las personas En Facebook Que dejen En la caja de comentarios Las preguntas Que les gustaría Que la próxima semana Jesús responda Con las varillas Dejen muchas preguntas Si usted está viendo Esto en Facebook Y pues Si quiere verlo completo Vaya al canal de YouTube Ahora sí Caballeros Despídense ¿Qué pasó con la malcriada? ¿Nunca más ha aparecido? No, no ha aparecido Está perdida Y Un hueco en esa mesa No sé ¿Qué hizo? ¿Dónde se fue? Yo creo que anda ¿Será que se quedó? Yo creo que está Por ahí arriba Puede ser que ande por ahí O quizás está en tu propia casa Pero no la encuentras todavía Puede ser Vas a estar jugando Las escondidas Y tú no sabes Todo es probable Ya pudimos ver Que la malcriada está ¿En dónde exactamente? No sabemos Pero está La vamos a encontrar Pero se dirigió Y según tu casa Queda para allá, ¿no? Mi casa es para allá Entonces debe de estar Por ahí mismo O sea capaz Está escondida en tu casa ¿Pero por qué te dirige a ti? ¿Será que La malcriada? Tú eres la malcriada Es que lo que pasa Es que El ente que allí habita No es que yo lo puse allí A él se le dio la gana A él se le dio la gana De ir allí Porque en realidad Era como un parásito Atrás de mí Y Jesús sabe Lo que cuando uno Colecciona estas cosas Pues van allí Cuando uno no les hace Un altar Correcto A quienes se dejan Poner en un altar Él simplemente Busca en otro lado Se dejó Quiso estar allí Se le dio la gana Entonces A ver Llegó a ti Paréntesis ¿Alguien susurró algo? Yo también lo escuché Por allá Yo pensé que tú respiraste Yo por eso Regresé a ver acá Porque yo escuché Que alguien me dijo algo acá Y yo pensé que era No le demos No le demos más fuerza A la situación ya No vaya a ser Que después Pase algo Y no lo podamos controlar Bueno Si lo podemos controlar Tenemos dos expertos aquí Hay dos expertos Medio experto Yo quería denotarlo Porque lo escuché Y dije ¿Qué onda? Se la mandó Se la mandó Se la mandó Muy bien Así que se la mandó A tu ñaño Cortáles eso Por favor Este es un obsequio Para las personas Que se quedan hasta el final Esperando el chiste Porque te lo mandamos A medio programa Ay no Lo siento Lo siento No fue culpa Está bien Está bien Claro Solo tienes el conocimiento Discúlpame Que te disculpe Dios Te perdones Dios Yo no lo voy a hacer Oye no La verdad que se oyó Se oyó algo Se oyó algo extraño No Pero no le doy mucho énfasis Para no hacer más grande La situación Porque pueden tomar fuerza Le estamos dando Obviamente le estamos dando Mucha fuerza Y fama Hay que recordar Lo que empezó Solo con un aroma Y ha pasado Ha transmutado esa fuerza A sonidos A sonidos Claro Es que es lo que les explicaba Nosotros no únicamente Somos las personas Que estamos aquí Hay otras personas Que también son susceptibles A este tipo de fuerzas Y si no los han mencionado En plan Oye Se siente raro Y tal Entonces No somos nosotros Pero adquiere fuerza Por otros lados Entonces Por eso logra Materializarse Pero bueno No le paremos bola Porque los famosos Aquí somos nosotros No el malo ¿De qué estamos hablando? No pues ahora Yo creo que sería Muy recomendable Pues pasar A una historia Que Que se me compartió Hace algún tiempo atrás En cuanto al poder Que como hablábamos De los gigantes negativos ¿No? Pasó en Una ciudad cercana En la que Cabe recalcar Que esta Esta familia O estas personas Eran personas Muy Muy creyentes Personas apegadas A su religión Personas que Por lo que se me hizo conocer Lo podías catalogar En la línea De lo bueno Entonces ¿Cómo puede terminar Estas personas Inmiscuidas En hasta Eventos Catastróficos Como la muerte? Te preguntarás Mucha gente dice Que a las personas Buenas les pasan Muchas cosas malas Pero Uno siempre se pregunta El por qué Y en este caso Es peculiar Ya que Y aquí cabe Cabe mencionar esto De que Cuando tú Eres curioso Como hablábamos Y por ejemplo Quieres incursionar En este mundo Allí si hay que Limitarse A ser curioso Porque cuando uno Entra en este mundo Y cuando no tiene La experiencia suficiente Uno tiene el poder De desatar Eh Manifestaciones Cosas Era porque pasaba Le dio cabida Entonces claro Y empezó A ahondar Pero en lo que Él ahondaba Eh O la información Que él recibía No era una Información Exacta Era errónea Pero bueno A él lo empezó A acompañar Un gigante Negativo Como son los Que hemos hablado Siempre Pero era por Por la percepción Que él ya había tenido Pero mientras Él iba Ahondando En estas cosas Eh Había hecho Tipos de De rituales Porque había aprendido A hacer rituales Y toda la vaina Y uno de estos rituales Eh Al menos creo yo Que tiene que haber liberado Un ente demasiado fuerte Pero este Este sujeto Termina conociendo A esta familia Y por cosas De la vida Eh Se hace como que Un poco conocido De ellos Y Y le terminan Dando trabajo Porque ellos tenían Era una casa Eh Creo que era de Tres, cuatro pisos Pero si era una casa Grande Incluso tenía un subterráneo La casa Era gigante Era una casa De gente adinerada Pero gente muy creyente Gente que incluso Con esta plata Que tenía Este exceso de dinero Pues ayudaban A quienes podían Y todo ello Pero bueno Eh Cuando este sujeto Estuvo en esta casa Eh Él podía notar Que allí había Allí había Algo pesado Pero allí Cuando yo Yo escucho esto Yo siempre me cuestiono Allí había algo pesado O él llevó eso pesado A este lugar Y al Yo creo que es lo segundo Que él llevó esto pesado A este lugar ¿Por qué? Porque al ser esto Tan grande Y al llegar a un lugar Tan Tan pulcro Tan limpio Tan lleno de luz La oscuridad Lo único que quiere hacer Es tragarse todo Entonces Como que este lugar Fue un lugar Sagrado Que fue Eh Era un lugar inmaculado Que fue Corrompido Por esta entidad Que este sujeto Tiene que haber llevado A esta casa Y desde que este sujeto Empezó A trabajar En esta casa Empezaron a suceder Sucesos extraños Por ejemplo A él le movían Las llaves Eh También Esa casa Tenía una piscina Y tenía un jacuzzi En el jacuzzi Él siempre podía Cuando un jacuzzi Se prende Pues No sé si han estado En un jacuzzi Como ven Las burbujas No me preguntes En dónde Pero sí Ya El jacuzzi Sin estar prendido Porque no hay nadie Siempre sacaba burbujas A cierta hora del día En el día Ya cuando uno escucha Que pasan cosas en el día Uno ya empieza a entender Que lo que sea Que hay allí Es algo fuerte Pero bueno Pasó el tiempo En el día Pasó el tiempo Claro Era una cosa Que tiene que haber tenido Una fuerza Bárbara Para que haya Entrado En esta casa Sin Sin consentimiento Porque Hay que recalcar Que los modales Hacen alente Ley de vida Ley de vida Pero Pero acá Por ejemplo Él no tiene que ver Él no era el dueño De esa casa Él no podía darle Cabida O darle La entrada A esta casa Puede ser que los dueños Accidentalmente lo hicieron No lo sé Sinceramente Es una opción Otra opción es que A pesar de que Esta persona Conocía A esta gente Y parecían Buenas personas Quién sabe Lo que hacían En la intimidad Eso es otra También Es cierto Se me vino La pregunta De algo Conoces Conoces a Justamente Y así El ente El ente Nos reclama Nos exige Nos acerquemos El micrófono Conoces a Dambala Dambala Me suena Me suena Te lo mando de investigación Es un Si es Quien yo creo Es un Muchacho Muy Muy travieso Pero bueno No sé Se me vino Que te pregunte eso Si es un muchachito Travieso En fin Sigamos Sigamos No busquen ese nombre Por favor Se me vino Lo siento Hay una comunicación Extraña de energía Ahorita No busquen A ese No sé por qué Se me vino a la cabeza Ese nombre Lo siento No casi no mencionar Nombres Porque la gente es curiosa Hablando de curiosidad Bueno En fin Empezaron a ver Pues estas manifestaciones Constantes Dentro de esta casa Hasta que la familia Empieza pues ya A cuestionarse O a tratar de decir Quizás Quizás es este muchacho Quizás es este muchacho Y le empiezan a preguntar Oye ¿Tú moviste esto? Porque Dentro de la casa Se empezaron a mover cosas Y le preguntaban Si él había entrado a la casa Y él tenía solo acceso A una parte de la casa Que era un subterráneo Y él decía No Yo no Para nada En fin La situación Se fue agravando A tal punto Que un día El muchacho este Se había quedado Un fin de semana allí Porque la familia Salía de viaje Y querían que alguien Escude la casa El fin de semana Y él se quedó durmiendo Él nunca había dormido allí Pero él se quedó durmiendo Dos días en esta casa En estos dos días Que estuvo allí Él Como es No había No había presenciado Nada extraño Como de costumbre Se había ido pues Y Cuando él ya está en su casa Esta familia lo llama Y le dicen Alberto ¿Qué pasó? ¿Tú entraste a la casa? Y él No ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y le envían fotos Y todos los objetos Dentro de la casa Muebles Televisores Platos Hoyas Todo Estaba tirado Por todas las casas Y haciendo formas de triángulos Todos estaban Haciendo triángulos Así al azar Triángulos por todos lados Con las cosas de la casa Entonces El tipo pues Dice No Yo no fui Y él incluso Va hasta Hasta el lugar Y se da cuenta De que absolutamente Todo En los tres pisos De esa casa Absolutamente Todo Por ejemplo Esto Hay las tres Está todo esto Y con esto Buscar una forma De hacer triángulos Con cada cosa De las casas Triángulos por todos lados Ahora Yo en mi conocimiento En mis conocimientos Yo me pregunto ¿Pero para qué triángulos? A mí lo único Que se me ocurre Son portales Son portales Que este ente Que tiene que haber estado allí Era un ente De estos Que en ocultismo Se los llama De gran jerarquía Y que ellos traen A O también querían Dejar un mensaje O puede ser Y aquí vamos A la parte O en vida fue Profesor de geometría Es muy probable Es una opción Y aquí viene Lo más turbio Entonces La gente de allí Pues no confió Que Que no Y que había sido Algo paranormal Personas muy creyentes En toda su razón Muy amantes De su Dios Y bueno Se deshicieron de él Lo habían despedido Pero Él A la cuenta De casi un año Se entera De que el esposo De esta señora Muere en un accidente De tránsito Y acaba de recalcar Que este Este señor Tenía chofer Él nunca manejaba Mi pregunta Es aquí De nuevo El señor Resaltó eso Lo trajo A la casa Habrá entregado Esa familia Como sacrificio Es muy probable A mí se me ocurre Por eso Los triángulos Por eso te digo Portales Pero bueno Muere el señor Y cabe recalcar Que él nunca manejaba Él tenía su chofer Pero el día Que él decide manejar Un accidente De tránsito Y no es que haya sido Una persona Creo Bueno O quizás Yo me puedo imaginar Quizás La inexperiencia De no manejar Como siempre tuvo Un chofer Lo hizo matarse Pero ya Es una opción Pero es curioso Que ahí llegase a pasar Listo Y no pasaron Ni tres meses Y una de las hijas La primera hija La primogénita Como les gustan A las entidades Se suicida Y era una familia Pues Económicamente Demasiado estable Era una familia Aparentemente feliz Y se suicida La casa en la actualidad Está Abandonada Hay que visitarla Hay que tener conocimiento De que está la casa Abandonada La casa completamente Abandonada Pero Las personas Que estaban Que eran cercanas A este A este tipo Comentan Que desde que pasó esto El tipo Desapareció O sea Que hizo el tipo A donde terminó Cuál es el fin De esto No lo sé Pero La necesidad De contar esto Era una Para que se comprenda De Que quizá Algo tan pequeño Como Una actividad Paranormal Un fantasma Hasta lo podemos Preguntar con las parillas Si él lo hizo Sacrificio ¿Qué tal? Déjalo para cuando Termine Claro, claro Con eso nos despedimos Y bueno Lo que Vamos a esto De que pudo haber sido Un principio Simplemente Un fantasma Un ente Que Él Como tuvo esta actividad Pero él lo alimentó Lo alimentó Con tanta negatividad Que Tuvo la fuerza De quizá Abrir un portal Y traer entes Entonces pasó De ser Quizá yo Una simple fuerza A hacerse algo Colosal Lo que llevó Pues Al declive De una familia Y como tú dices Es muy probable Que los haya ofrecido Quizás como un sacrificio Para él engrandecerse Así que Es allí La 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 cultura Ocultista De monóloga De este país Y O sea Muy aparte De todo No tenemos Por completo El Todo el contexto ¿No? Porque quedan Muchas preguntas Realmente Fue Ahí estaba Un sí Más positivo Que las varillas Efectivo Fue Algo que tuvo que ver Evidentemente La lógica Nos da a entender De que esta familia Estaba Como una familia normal Hasta que llegó A esta persona Pues es fácil intuir Que fue gracias A esta persona Que algo Comenzó a desatarse Gracias Mía Otra En realidad Otra probabilidad Es que esta familia Comenzó a practicar cosas O alguien de esta familia Y bueno Coincidió con la llegada De esta persona O también Tuvo que haber Dentro de la generación Una entidad Que estaba ya Programada Conjurada Como para A este tiempo Acabar con esa generación Porque hay rituales Que se hacen Sabes que quieren entregar A esta generación Y una generación Tuvo éxito La que siguió No Pero la que sigue Tienen Pero ellos Tienen que pagar El precio Exacto Así es rituales Se explica A muchas familias De éxito Que algunas generaciones Van bien Otras no tanto Y otras son muy trágicas Todos mueren O pasa algo No sé Sí Son sacrificios Y rituales De gran poder Por favor Cuando acabe el programa Ponme sacrifice De Me la vienes pidiendo Desde el episodio 1 Creo No Era el 3 Creo que teníamos Que haber puesto De fondo ¿Me permiten Hacer una pregunta Para ir despidiendo El programa? Claro ¿Es culpa nuestra Que estas entidades Estén aquí En el estudio? Es una pregunta Comprometedora Sí Nos van Nos van a quitar El programa Yo creo Por favor No dada esa pregunta Preguntemos Preguntemos Si usted cree Pertinente Don Gizu Es culpa mía Si la gata tuya Quiere Yo siempre Les pongo cadena A mis bestias Se me mete Lo bellaco Yo siempre Les pongo cadena A mis bestias Yo no sé Darwin ¿Tú le pones cadena A tus bestias? Sí Ah ya Estamos libres Yo no se las pongo Porque la bestia Soy yo Pero bueno Preguntémoslo Pero si nosotros Ustedes dos Son los culpables No pues no O sea Nosotros Nosotros El programa Todos los que conformamos O esto ya estaba Desde antes Yo puedo decir El edificio El edificio Puede ser moderno El edificio Puede ser moderno Pero esto ya tiene Mucho tiempo Años Años Décadas Ya lo sé No Vamos a preguntar Si las entidades Ya estaban aquí Desde el mundo No 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 es culpa de nosotros A ver Entiendo el punto Entiendo el punto Porque las entidades Pueden estar aquí Por favor Estoy en duda De hacer esto Escúchame Escúchame Estoy siendo obligado Calver ¿Las entidades? Estoy siendo obligado Calver Recargarlo A ver Escúchame Este lugar Es muy antiguo A pesar de que el edificio Se ha Haya sido renovado Nosotros pudimos despertar A eso voy Pero Yo creo que esa es una mejor pregunta ¿Nosotros despertamos algo? No, no, tranquilo Yo te defiendo Bueno, hasta aquí llegó Café Caballeros Fue un honor Sacar el violín Nosotros despertamos algo En este lugar ¿Sí o no? ¿Qué hizo? Se quiso cruzar Cruzó Pero regresó Capaz sí Capaz no Como que le estamos dando importancia Entonces Bueno Lo acepto Lo acepto Acepto la respuesta De las varias Yo creo que más bien Iba por ahí ¿No? Otra pregunta ¿Quién tiene una pregunta más? Yo creo que sí Le estamos dando Ya estaban Estaban dando un poquito Tiene fuerza Porque no susurró Entonces vamos a hacer algo Lo vamos a Controlar ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? O te sello Flaco O te sello ¿Qué quieres? Ya está Ah, si yo lo puedo llevar ¿Sí? ¿Se quería contigo? Bueno Perrito de la calle Este que lo amenazó O te sello Verá flaco Verás Verás ñaño Te vas con el grandote O te sello Literalmente fuiste El aflojo Una monada De 15 centavos O te quiebro Así que además El peladito Con la mamá Verá que el señor Te va a llevar Te vas a portar bien Pero igual Se lo va a llevar Yo tengo mucho frío Ahora Entonces yo creo Que es buen momento Para despedirnos Antes de que esta movida Se salga de control Que nos dejen encerrados En la noche Sí, sí Pues ya mismo Ya nos cierra Sí, de hecho sí En el ascensor Así que esta despedida Va a ser Yo la voy a hacer Chao Hágalo Despídense Despídense por favor Mis queridos Bueno, bueno Entonces Ha sido un gusto Compartir este programa Con ustedes Espero lo disfruten Como lo hemos disfrutado Nosotros Creo que hemos Hemos estado Equilibrados Entre lo oscuro Y la diversión Ha sido un Un día Noche Interesante Creo que en verdad Cuídense Cuídense cuando vayan Camino a casa Eso sí Porque recuerden Que cuando hay demasiada risa Bueno, entonces yo me protejo Así que Bendiciones para todos Gracias por vernos Comenten Síganos Y nos vemos la próxima Yo me protejo Y hago que esta Alegría Y esta situación Positiva Sea para más Y bueno La verdad que hemos disfrutado Con todos ustedes De mi parte Mil bendiciones Para los que nos están viendo Y ya saben Siempre con mente positiva Y suve Bueno familia Ha sido un placer Tenerlos una semana más Nos vemos que Hago un poco De cortos de tiempo Las anécdotas Las experiencias Inclusive La herramienta Que trajimos hoy Un poquito Como que nos acortó Pero Siempre tendremos Bueno menos que nos cancelen Siempre tendremos Espacio para conversar Unas cuantas cosas más Si no es aquí Es en el cementerio A la otra traigo péndulo A la otra traigo péndulo Bueno yo quiero Por favor Entonces mis queridos amigos Los esperamos La siguiente semana Con más cosas entretenidas Con más cosas entretenidas Y para pensar Y recuerden Usted puede creer En lo que usted Quiera creer Mi nombre es Andrés Correa Pero tú Puedes decirme Andro Nos vemos la siguiente semana En café Y horror Chao chao Mi nombre es La voz de Ultratumbo Pero me puedes decir Papi Como tu ñaña Ya sabes Cómo me puedes decir Tu ñaña La voz de Ultratumbo